Vamos a iniciar de esta manera, para la banda que no se acompaña, mañana esta noche es súper especial, y de esta manera iniciamos, para que usted empiece a bailar y disfrutar hoy, de la música y el sabor de Jules Reyes. Sonido Constelación 82. ¡Maquí esta noche! Para toda la banda, él se encuentra presente en esta noche es súper especial, Jules Reyes. Sonido Constelación 82. ¡Vamos a ganar un parejito! ¡Vamos a ver esta noche! ¡Vamos a enseñar de esta manera! Para todo el interés sabroso, para el precio de cinco estrellas, esposa Javi, la hermosa Jules, para la nerviosa Andy, Andy y a él, Ángel Amor, para Brunegar, Rodríguez, Emiliano Palacios, todos los taxis, banquets, chambrosos, para Leo Mix, en orden, Pide Cotto, Abby, Pancho, Michel Sánchez, Adán, Agus, Simón, Marisol, y toda la banda, que no se acompaña. ¡Járate a la la pista! ¡Que nadie se quede parado! ¡Vamos a bailar esta noche! ¡Toño Reyes! ¡Y échale el sabor! ¡Vamos a bailar esta noche! ¡Para todo el mundo! ¡Toño Reyes! ¡Toño Reyes! ¡Toño Reyes! ¡Toño Reyes! ¡Todo Reyes! ¡No te verás! ¡No te verás! ¡Van y tú, la luz de su video! ¡Todo Reyes! ¡Échale el sabor! ¡Yé! 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 El sonido Constelación 82 Hay la música y el semane esta noche Para Raúl Chacha Las hermanas Martínez Cuando brilla por la mano Quiere contigo Julio Reyes Julio Reyes Porque ya lo dijo Don Ramón Vamos a las hermanas Hermachidón Vamos a las hermanas Martínez Apoyando a tu pantallón Esta noche Pedro y Lucy Valquitano y el pelu Sanita El faro La famosa yofe Aquí siempre contigo Julio Reyes Porque somos como la espuma Puro subir y subir Ya estamos en la cima Para que me subir Esa noche en los malditos Rockstar Todos los bandos de Chichichos La Puebla El famoso Reducción es Yanaleo Esa noche el fio Jumbi se alargando el mundo Para el cuello Llego para el medio El Chichichos El Chichichos El Chichichos Valeroy Vangel El famoso Pochacril El pelu Necesio La esposa Leprita Martínez Y el Chalopeta Todos los hermanos de Ramona Paraná de Yohana Urién Reyes Solido Constelación 82 Esta es la música y el sabor de los reyes Esa noche Hay que tener sabor dice Sabroso Toma el sabor Urién Reyes Solido Constelación 82 Venga para el sonido titanio El terror De los sonidos Para el rey El Chevy Sabroso De XRT Lástica Aja Esta noche Para Diego Mendoza Oye Parque Pensionos delismo hemos abrido Ya estamos aquí Ya llegó a todas las bandas sin nombre Ya me vemos luego Lo dice el César Está muriendo a las bandas unidas Taposo Urién Reyes Oye la música y el sabor de Urién Reyes Riqui Paredes Las figas De Ramírez Van a agachiveros en la familia Rivera Paredes Esta noche contigo Urién Reyes Van a llorgar los amores como Bits Los mil de 82 Venga para el sonido polinero En el 83 El chenido de casa Porque no necesitamos presentación Vamos la mejor organización A Venezuela En Perú sagroso Toda la banda de Perú de Veracruz Estáis contigo Echale mi chingón Constelación 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 82 Echale sabores Para los amigos de Tamparis Que presenten en el corazón Aguabos 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 Que son París 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 Por Urién Reyes Esta noche con organización Tóxicos Está presente contigo Urién Reyes Buenas noches Buenos días Hijos del futuro Paz de la noche de gozo Para toda la vida El Pekas Pacho Y el Chico Cumbias Pachos Huchos mil Los famosos Wendy Vanichon Van famosos Bienvenidos Y todos los que faltan Que de buena cosa En las llamas Sabroso Dófilos Cumbias Miguel Loco Bendita Empiecen a rezar Locos Victoria Acaban de llegar El famoso Miguel Coba Concierto El Peque y Alicia Bienvenido Contigo Urién Reyes Que echan los sabores De noche El Chico Sabinera Venga Para los hermanos González El Chico Sertinema París 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 Esta noche, la familia son lidera de Calapa. Esta es la constelación que viaja, camina y toca. Vamos a llegar a ese tema para toda la banda, la gente hermosa que nos acompaña. A esta noche es súper esencial para toda la banda que hoy está con nosotros. Uriel Reyes, sonido Constelación 82. Me parece que te vi bailando un día. Me parece que te vi mis aramulla en la plaza de la tierra mía. Bailando cumbia, bailando cumbia. Vamos a llegar a ese tema para nuestro amigo Dexter, toda la fuerza letal. Ahí en esta noche para toda la banda que nos acompaña, uno de los temas que nos acompañan de nuestra amiga El Tinto, la gente de Calapa, Veracruz. ¡Baila esta noche! Me parece que te vi bailando un día. Me parece que te vi mis aramulla. Vamos a bailar, con Uriel Reyes. Bailando cumbia. Para el club de baile a los tóxicos sanitarios. ¡Calapa, Veracruz! Y lo que baila bonito. ¡Toncito, toncito, toncito! ¡Vamos allá! ¡Qué chale, sabor! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Oriel Reyes! Sonido Constelación 82 Echale, sabor, dices, porque Martínez Ya lo dijo Vegetta, le confío a Doña Berta Que un costo de victoria Que no es por naturaleza Baño, 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 baño Daño, baño, baño Daño, 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 baño Y echarle sabor, dices Porque yo no quiero la melodía Porque tu cable sin cocina Y el rey es el mejor de las caminas Que yo que voy a cobrir No es solo para DJ Miguel De Johnny Ángeles Para Mocer siempre goza la sembrosa Bailando a Pumbia Pumbia, 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 Pumbia Y echarle sabor, dices, Pumbia, 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 Pumbia Y echarle la trega de llanto Venga nos en la trega Oye Destrazado Porque puse Ya no estás De nuestra barrio siempre ganito Pumbon Hoy te recordaremos Pintucos 14 Van en pelo algunos de peluzas Ola del chingano palmo rojo Pintuos Bueno para el chingach El famoso Gucci La pequeña cajil Pintucos 14 Hoy ¡Suscríbete al canal! 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 Su sonido constelación 82 El sol es Jesús para Joni Lamoriel En los dos pies Tiene luz Aquí es el MEDUSA Esto nunca puede ayudar Esto a las noches tan frías El sol es la música y el sabordino reyes Esto que vuelvas a mi lado Ya no se lo peguen No se lo peguen Tiene luz ¡Tiene luz Marta! Es el MEDUSA Dentriendo como yo tengo que repartir Tiene luz Cada momento de tus recueliftos ¡Puras responsibilities! Desta a mi Martíery Cara con ella del cel Dando a la dirección sanit prés Esa noche tocha el cuerpo qué me quita mi gesto Ay contigo el Reyes Es controlandote Es control ¡Chagas no! ¡ Ahh! ¡Vaya tierra! Cuando lo ponés la c Baker ¡Vamos a ir a ver! SONIDO CONSERACIÓN 82 SONIDO CONSERACIÓN 82 SONIDO CONSERACIÓN 88 SONIDO CONSERACIÓN 88 ANDRA